En las fiestas de Pedregoso está la Expo Motores de Trabajo, una buena opción para adquirir un vehículo y que muchas personas con el nuevo año buscan tener un carro nuevo. ¿Qué hay que tomar en cuenta a la hora de comprar un vehículo? Bueno, lo importante primero es saber qué tipo de vehículo le puede servir, ¿verdad? Si le va a servir una versión, un tipo compacto, un vehículo hatchback, si puede ser un sedán, un vehículo crossover o bien para la zona de Pérez Celedón, por ejemplo, si es apto para un pick-up 4x4. No, la verdad es que hay muchas épocas, ¿verdad? Se manejan diferentes tipos de condiciones, ¿verdad? Ya estamos cerquita de Expo Móvil, por ejemplo, pero nosotros tenemos ya listas bastantes competitivas, entonces para alguien que dice, yo me quiero esperar para Expo Móvil, la verdad es que ya tenemos precios bastante buenos, son condiciones muy buenas. Estas recomendaciones también van dirigidas para las personas que quieren comprar una motocicleta. Bueno, va también con base al cilindraje, ¿verdad? Acá tenemos desde 50 hasta 1.100 en cilindraje. Habría que ver el cliente, más o menos qué cilindraje busca y para qué terrenos las busca. Por ejemplo, ustedes habitualmente, ¿qué es lo que más busca la gente, digamos, más o menos? ¿Cuál es la moto que más busca? Bueno, acá los expreseros buscan lo que es la cargo, que es una moto para express, una moto de carga. Buscan motos montañeras como la XR 150, algunos clientes lo que son especiales como CF 250, 450. El experto también indicó que hay que tomar en cuenta la moneda con la que se realizan las compras para evitar tener inconvenientes. Mira, actualmente los financiamientos, ¿verdad? Deben ser acorde a la moneda que gane la persona. Si es una persona que tiene su ingreso en dólares, pues lo más ideal sería que lo compre o se endeude en dólares. Pero si gana en colones, pues lo ideal es que siga manteniéndose en esa moneda. Tome en cuenta la recomendación para que pueda adquirir su vehículo.